Realmente en el escenario previsto para el festejo, dentro de las actividades del 76º aniversario, hoy hemos disfrutado una vez más de un espectáculo que reúne a la familia Zaspeñense, en cantidad impresionante, hoy han sido miles de las personas que se han reunido, para disfrutar de esto que realmente le hemos vuelto a dar un aire que siempre imaginamos, tal vez no tuvo nunca en realidad, festejar adecuadamente nuestro cumpleaños ciudadano. El tiempo acompañó, realmente cambió, viró del calor a un fresco agradable y hemos disfrutado. Primero mi agradecimiento a todos los que trabajaron para el éxito de este desfile y por supuesto a todos los que participaron con su arte, con su canto, con su música, con el trabajo de las carrozas muy bien presentadas, muy lindas todas ellas, los espectáculos de baile y danza que nos deditaron. Así que realmente podemos decir que estamos conmemorando, como habíamos imaginado, de la mejor manera posible nuestro sexto aniversario. Esta semana tenemos la novedad de la llegada de los italianos que vienen de la isla de Cerdeña, con su baile, canto y música. La semana próxima la orquesta sinfónica de la Policía Federal. Y bueno, realmente creo que Zaspeña festeja de la forma que imaginamos y deseábamos que se festejara. La gran familia reunida en esta fiesta ciudadana. Para ir cerrando también este mes aniversario, más allá de las distintas actividades, juegos artificiales, los palmeras y tantas otras actividades, obviamente también dentro de ese marco aún quedan y están pendientes las distintas inauguraciones, intendente. Claro, teníamos un programa de inauguraciones que sufrieron un retraso significativo en el mes de enero, debido a las lluvias, esa calamidad que se abatió sobre nuestra ciudad, y bueno, que ya la estamos superando. Y bueno, en cuanto podamos tener la certeza de la ocurrencia de la inauguración, la vamos a anunciar. Se han corrido la mayoría, supongo yo que la vamos a llevar a cabo en el mes de abril.